Movalora el podcast, quédate con nosotros, iniciamos. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Valor Radio? Bienvenidos aquí a este programa Sony Infinito. Mi nombre es Paulina y les doy la más cordial bienvenida. De verdad, estoy muy contenta de que estemos aquí compartiendo con ustedes en este programa en vivo. Mariana, ayúdame a presentarte. ¿Quién eres? Yo soy Mariana Romírez, como ya bien dijo Paulina, y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en un programa más de Sony Infinito, hasta donde el amor te encuentra. Y la verdad, quiero que revisemos nuevamente las redes sociales de Valora, donde nos pueden contactar. Está Valora Radio en Facebook, en TikTok, en Instagram, ahí podemos mantener la comunicación con los diferentes programas que, la verdad, he visto varios y muy buenos temas que han surgido durante esta semana. Entonces, también parte de nuestra preparación durante esta cuaresma es importante el hecho de ir forjándonos y formándonos, ¿no? Entonces, y en cualquier momento, ¿no? Pero sobre todo en épocas de cuaresma. Así que, les compartimos las redes sociales de Sony Infinito. Estamos en Instagram y estamos en TikTok. Entonces, también por ahí nos pueden seguir. Y la verdad, estoy muy contenta de estar aquí con Paulina compartiendo un programa más. Ya por ahí estará el título. Y, pues, ¿qué más puedes decir? Pues, bueno, ya para arrancar, prácticamente uno. Recuerden que estamos en las redes sociales. Ya Mariana les dio todas las redes sociales. Y, pues, el tema del día de hoy. Quienes nos están viendo en vivo ya habrán leído el tema aquí en el caption del programa, en la descripción del programa. Y quiénes no, quienes están viendo la retransmisión o quienes nos están escuchando también a través de www.barola.radio, que nos escuchan. Y, ¿qué crees, Mariana? También, no sé si sabías, Mariana, pero ya también ya nos pueden ver en la página web. Ya también pueden vernos las personas, ya no solamente directamente en Facebook. Entonces, a todas aquellas personas que no tienen esta red social, pueden buscarnos en www.barola.radio.org. Ok. Y ahí pueden ver el programa directamente y nos pueden estar viendo en vivo también. Ahora sí que a todo color. Ok. Ok. Entonces, porque anteriormente en Valora, en la página web de Valora, solamente nos podían escuchar. Ok. Entonces, estamos estrenando esta nueva herramienta. En donde ustedes ya nos pueden estar viendo. Entonces, para nosotros la verdad es que nos ayuda porque es irnos adecuando también a esas personas que no tienen redes sociales, pero que pueden escucharnos a través de la radio en línea. Entonces, pues, como bien ya leyeron el programa del día de hoy, y si no, a los que nos están escuchando, nuestro título, nuestro tema del que vamos a hablar el día de hoy, es tu identidad viene del cielo, no de la tierra. Es decir, lo que te define como ser humano es celestial, no es terrenal. ¿Qué opinas, Mariana? Pues, hay muchas partes que hay que revisar de ir desglosando e ir un poco, ahora sí que desmenuzando este tema porque tiene muchas, muchas vertientes, ¿no? O sea, muchas veces nos dejamos ir por lo que otros opinan o como los otros nos van moldeando a las creencias y a los cambios que hay en la sociedad y vamos identificándonos con eso, ¿no? Pero en realidad nuestra meta final es seguir a Cristo y es acercarnos a lo que Cristo espera de nosotros y ser ese reflejo de Cristo en nuestra vida, ¿no? Pero poco a poco vamos a ir retomando y aquí vamos a tomar algunos consejos breves en donde hablaremos de esta presión social que sentimos en ocasiones por parte de externos que nos nublan la vista y no nos permiten ver realmente cuál es nuestra meta final, que ahí está y ahí sigue porque hay una necesidad que está en nuestro corazón pero de repente nos nublamos en el camino, ¿no? Con diferentes vivencias, con diferentes situaciones que nos hacen sentir un poco perdidos con estas crisis que nos dan de no saber hacia dónde vamos, no saber qué queremos, no saber quiénes somos, cuando en realidad somos hijos del padre. Y dentro de este tema, vamos a ir revisando poco a poco cada una de las situaciones, pero sí es una parte importante la presión social. Muchas veces que los amigos, que ya hay alguna para ser parte de algún grupo, para formar parte de algún club, de algún grupo con cierto estatus, vamos cambiando nuestra manera de ser para ir encajando, ¿no? A fuerza en un lugar que ni siquiera nos corresponde, ¿no? Y que al final nos terminamos perdidos. No sé si te ha pasado, Puebla, que de repente, y en lo personal, que de repente entre tanta necesidad de formar parte de o de estar ahí, ahí metido, porque es una necesidad que yo misma me provoco, no termino y me siento como hasta, no falsa, pero como que algo no está bien, como que no está mi identidad. Tú sabes que no te estás identificando, porque sabes que incluso te estás presionando, te estás forzando a ser de una manera o a callar tus pensamientos, a callar tu punto de vista solo por el hecho de encajar, ¿no? Por el hecho de que te acepten. La presión social puede llegar a ser tan, tan, tan fuerte que de verdad puede saturarnos nuestra mente y nuestro corazón en este afán de poder solamente pertenecer y nos olvidamos del ser por querer estar y por querer, pues, encajar, valga la redundancia, ¿no? Entonces, en este punto donde la presión social ya no es solamente la presión social que sientes en tu círculo cerca, ¿no? Si la presión social que nos dan los medios digitales, es decir, las redes sociales. O sea, incluso tú puedes decir, bueno, pero pues, si yo soy una persona que la verdad es que ni convive, no tiene muchos amigos, pues, incluso no tengo a lo mejor algún círculo definido, pero tiene las redes sociales. Y que ahí nos están metiendo también esta mentalidad de que tengo que ser de tal manera, tengo que tener tal cosa, tengo que, tengo, tengo, tengo que para poder ser alguien. Entonces, el tema de la presión social, claro que viene parte de mis grupos sociales, pero también de hasta donde yo lo permito. Y el límite que puede cruzar esta presión social, lo determino yo. Pero lo voy a ir determinando con lo que yo conozco. Si el conocimiento que yo tengo de mí mismo y de mi entorno es nulo, o es pobre, o es vacío, pues, claro que mis límites van a estar ahí como que tambaleando. Entonces, llega esta llamada presión social y me bombardea y digo, claro, tengo que hacerlo esto para yo poder ser alguien. Para yo poder identificarme. Carecemos muchas personas de identidad al día de hoy. O sea, incluso una cosa es que te inspires en alguien, en algo que te inspire para poder ser mejor, crecer como persona. Y otra cosa es que estemos copiando para poder ser aceptado. Sí, totalmente. O muchas veces también como el hecho de... Creo que hay un punto en donde obviamente se cruza como todas estas cosas que venimos arrastrando, a lo mejor aceptación que no tenemos de nosotros en la parte física, en que, ay, siempre nos dijeron que, ay, tú eres un tonto, no sabes, no entiendes. Y entonces te vas por la vía fácil o por lo que al parecer puede ser lo más sencillo que es, a lo mejor, algo relacionado con ahorita que todo el mundo son influencers, ¿no? Y todo el mundo... O sea, un verdadero influencer es alguien que te influye positivo. Y ahorita todas las personas se hacen llamar influencers y nos dejamos guiar por eso, ¿no? Por su modo de vida, por su forma de vestir, por su forma de pensar. Y a veces ellos tampoco traen una, ni siquiera una línea que nosotros digamos, ok, es alguien que yo puedo seguir y tiene esta parte aspiracional o que me motiva, ¿no? O sea, ¿quiénes estamos siguiendo? De hecho, hace ya tiempo hablábamos también como de cómo seguir a los santos. O sea, ¿qué santo seguir? Eso sería un verdadero ejemplo. Eso sería personas que ya están cercas de Dios que nos permiten también a nosotros formar nuestro carácter. Porque bien decías que no tenemos esta identidad, pero tampoco tenemos carácter para sostenernos en lo que somos, ¿sabes? Entonces... Y ni siquiera entendemos la definición de carácter, porque lo confundimos cuando alguien se enoja mucho. Dicimos, ay, tienes un carácter muy fuerte, y confundimos y no entendemos ni siquiera para partir la diferencia entre carácter y temperamento. Sí, completamente. Que son cosas muy distintas. Entonces, el carácter es algo que te identifica, ¿sí? Que tiene el control, el control de tus... Tú lo explicas muy bien. Ahora te rotas. El temperamento es esta parte de me sucede algo y empiezo, actúo, reacciono de diferentes maneras y en muchas ocasiones no del todo correctas o muy, muy, muy fuera de control. Pero el carácter es realmente tener esa inteligencia emocional de cómo voy a reaccionar. O sea, saber que pase lo que pase, sea bueno, sea malo, o suceda algo que me saque de mis casillas, yo me mantengo firme y contundente con mi forma de ser y pensar, y pienso con mente fría antes de reaccionar, ¿no? El temperamento te hace reaccionar, el carácter te hace analizar y entonces hacer algo al respecto. Entonces, eso es lo que tenemos que forjar, porque ese carácter se va a forjar desde los valores. Y justo ayer platicaba con un, bueno, entre todos los miembros de un grupo, platicaban como de las situaciones o crisis que estamos viviendo y las crisis de la familia, la crisis en los sacerdotes, la crisis en... Y todo es porque estamos ensimismados y porque estamos siguiendo patrones y situaciones de las... Aquí anda, va a ir acabando con los micrófonos, te dolió. Ya sé. Y... Pero me duele más. Una sociedad fragmentada. Perdón. Es que ahora se pegó y se está aguantando el dolor porque de verdad le dolió. Entonces, este... Sí, o sea, la descomposición del tejido social, ahí ya me estoy superiendo, pero ¿verdad? Es que sí. O sea, muchas, muchas veces todo esto, todas esas consecuencias que estamos percibiendo, este... Sacerdotes en crisis, todo eso viene de la consecuencia de cómo hemos permitido que ideas externas vayan forjando y moldeando nuestro carácter, nuestra identidad, lo que somos y pues claramente nos encontramos perdidos, ¿no? Porque ahorita tú puedes ser todo. No hay un sentido único de qué seguir, de qué hacer, sino que es como, pues tú déjate llevar, tú eres subjetivo, tú eres relativo, pues dependiendo, no hay nada como una verdad absoluta. Ahorita todo es así, ¿no? Pero nosotros que somos católicos y verdaderos cristianos debemos de seguir esa línea de qué es lo que Dios espera de nosotros y que realmente hay una verdad absoluta y que esa verdad es Cristo. Entonces, eso es lo que yo quería mencionar. Y justamente ahorita, esto que mencionas, ¿me prestas tu Biblia, Mariana? Claro que sí, como yo soy muy joven. Muy responsable, trajiste tu Biblia. Quiero compartir este versículo del Evangelio, no, perdón, de la Carta a los Romanos. Ok. La Carta a los Romanos que se me anda perdiendo ya, acá está. Aparte es de mis favoritas, ya sabes. Todas las cartas, pero es cartas a los romanos. Es la favorita. Y donde nos habla, o sea, estamos hablando de cómo buscamos encajar y Mariana mencionaba las consecuencias de esto que es precisamente la fractura o la descomposición de la sociedad, ¿no? Del tejido social. Entonces, eso sí, sí, sí es una realidad. Entonces, la verdad, algo que yo quiero que el día de hoy escuches y lo abraces hasta lo más profundo de tu corazón en estos momentos y ahorita vamos a ahondar más en ello, es lo siguiente. Nos dice Romanos 8, 14. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Palabra de Dios. Entonces, dentro de cuando platicamos este tema, porque la verdad es que vamos a confesar y vamos a dar crédito a quien crédito lo merece Mariana, aquí nuestro estimado, le decimos de broma, nuestro productor, porque de verdad nos ayuda bastante a construir los programas. Nos dijo, nos dio el norte del tema, justamente por lo que él también ve en su contexto. Entonces, hablaba de la crisis de identidad y ya de ahí le fuimos dando cuerpo al tema, pero dijimos, es que la raíz de todo es que la gente no se sabe digna y no se sabe digna porque desconoce lo amados que son por el simple y sencillo, ni tan sencillo, pero el gran hecho de ser hijos de Dios. Y aquí en la carta a los romanos, San Pablo lo refuerza. O sea, somos hijos de Dios, somos herederos del reino, coherederos con Cristo. O sea, no somos cualquier hijo de vecino. Entonces, ¿qué está pasando ahorita con la sociedad? Que como desconocemos esto y lejos de decir, ay, ya vas a hablar a la Biblia, claro, pues es la palabra de Dios y es Dios mismo hablando. Pero si desconocemos esto, si yo no me sé valioso, valiosa ante los ojos de Dios y yo no tengo claro que Dios me creó por amor y que Dios me creó para algo mucho más grande que lo terrenal, como lo dice el título, que mi misión en esta vida no es solamente aquí en la tierra, sino para un fin celestial, para un fin eterno, que fuimos y somos llamados para la eternidad, que somos llamados para el amor en abundancia, para el amor sin etiquetas. Por ahí hace unos instantes, yo ya, la verdad, Mariana, aquí ya no va a ventanar, pero venía muy acelerada, porque justo cuando quieres que todo salga bien, todo sale mal, ¿no? Entonces, entre que el contexto, que el tráfico, que mil cosas, hay cosas que de verdad se acomodan para robarte la paz, pero el punto es hasta dónde tú lo permites, ¿no? Y antes de entrar al programa, Mariana, me decía, a ver, ya respira, deja de renegar. Y sí es cierto, o sea, hasta dónde permitimos que el ruido de afuera impacte tanto en nuestro día a día, que incluso fuera a nublar lo que quería compartir con ustedes y que con tanto amor hasta estaba yo acá reforzando y dije, es mi momento de usar de mis citas favoritas y Mariana sabe que es de mis favoritas porque justamente tiene mucha historia con su servidora. Entonces, o sea, ahí está. Pero la misión que tú tienes es más allá de lo que te puedas imaginar. No es nada más tu misión laboral, no es nada más tu misión como hijo, como hija, como hermano, como esposa, como madre, como novia, como sacerdote, va más allá. Entonces, número uno, tengamos claro eso, porque nos vamos a seguir siendo bombardeados y presionados socialmente. Pero hasta dónde lo vamos a permitir? Hasta que tú tengas claro en dónde radica tu autenticidad. Entonces, lo que queremos compartir contigo son estos puntos, o algunas ideas que te podrían ser de ayuda para no sucumbir a esta presión social. Exactamente. Punto número uno. Entonces, punto número uno. Primero, buscar la verdadera autenticidad. Y bien es cierto que somos personas que vamos cambiando, somos personas que no vamos a ser constantes y muchas veces las mismas situaciones de la vida nos van abriendo nuestro panorama de la realidad, ¿no? A lo mejor mi contexto era en un momento donde mis papás me protegían y cuidaban mucho lo que yo vivía o como yo me expresaba. Pero al final, yo tengo que salir y voy a salir a enfrentarme con la realidad. Y a lo mejor esa realidad me empieza a forjar con diferente, como dijimos, carácter, identidad, con estas partes importantes que son nuestros valores, ¿no? Que muchas veces decimos los valores vienen desde la casa y lo que aprendemos en casa, literal, nos va marcando toda nuestra existencia. Bien, platicamos hace ratito con Fabi allá atrásito, decíamos como, oye, muchas veces lo que yo aprendo, ya sea cómo me manejo con el dinero, cómo me manejo con las relaciones, cómo me manejo con mis relaciones de pareja, de amistad, viene mucho de cosas que yo vengo arrastrando, ¿no? De lo que aprendí, de lo que me enseñaron en casa y que al final se vuelven o valores, virtudes o vicios, ¿no? Dependiendo de cómo tú lo vivas. Pero al final todo eso te va a ir forjando. Entonces, realmente, las situaciones nos van a ir moldeando, pero nuestra identidad siempre está intacta porque eso viene de los valores que yo aprendí en mi casa. O sea, ok, a lo mejor anteriormente no había habido este tipo de crisis o después del COVID yo era una persona y antes del COVID yo era una persona y después del COVID era otra. Sí, pero tú valores, tu identidad como hijo de Dios único y repetible que te hizo especial y no hay nada idéntico a ti en este planeta, eso sigue vigente y eso sigue ahí. Lo que va a ir cambiando son las realidades y eso te va a ir mejorando como persona, pero tus valores y la parte como elemental o importante de tu ser, ahí está. ¿Sabes qué me he dado cuenta yo? Porque justamente me pasaron dos cosas el día de hoy. La primera, bueno, más bien, hoy escuché algo, son dos puntos. El primero es que una persona de la mañana decía, a ver, es que yo tengo grandes virtudes, pero también grandes defectos, ¿no? Entonces, desde donde también mi composición y mi integralidad, que es un todo, mis valores y mis defectos, porque a veces decimos, o hacemos muy grandes los defectos y muy chiquitos las virtudes, o hacemos muy grandes las virtudes y muy chiquitos. Ay, tengo unos defectitos, ¿no? O sea, también tenemos defectos, ¿no? Es la suma de todo eso lo que hace quienes somos. Entonces, y algo que mencionabas, Mariana, de que, oye, pues es que también yo no sé, en mi pasado, si yo me pongo a rascarle, ahí vamos a encontrar la raíz de muchas situaciones que estoy viviendo o acciones o actitudes que estoy viviendo en el presente. Decía, al otro escuchaba justamente un audio, un episodio de Mariana Rojas Estape, que ella decía, es que, yo, ella compartía en sus consultas, dice, es que yo analizando a mis pacientes y me doy cuenta cómo, de repente, si hay una persona que no le gusta tomar, es porque tiene un contexto desde los papás o los abuelitos del por qué. Un episodio de shock en algún momento en su infancia relacionada con el alcohol en donde su cerebro en automático se protegió y dijo, es que no quiero saber nada del alcohol. O sea, se fijan, o sea, realmente es una integralidad. Entonces, todo, todo está conectado. Y dentro del segundo punto, cuando tú confrontas a una persona, y no porque la confrontes, no, no, no. Cuando la confrontas con lo blanco y lo negro. De su realidad. De su realidad, de algo que hizo, de que, a ver, es que tú también se pone a la defensiva, ¿sí? Se pone a la defensiva porque yo le decía a una persona el día de hoy, es que, a ver, tú me estás reclamando algo y estás molesto por algo, pero, a final de cuentas, es blanco o es negro. Y tú te habías enterado de otra situación y no tomas, no dijiste nada. Te guardaste que te habían pagado de más. Entonces, ¿por qué si yo te pagué de más no me dices nada? Y ahora que se hace el ajuste, sí reniegas. Entonces, yo al confrontar a esta persona, o sea, la estaba confrontando a su falta de ética de hace dos meses. Que no lo me explicó. Y su actitud no fue como de, ay, no, bueno, sí me equivoqué. No, su actitud naturalmente fue como a la defensiva. O sea, a ver, respira. O sea, simplemente entiendo tu molestia, pero también entiende estos dos puntos. Entonces, a lo que voy es que la parte de la autenticidad también va muy de la mano con reconocer hasta dónde yo estoy permitiendo que mis valores se hagan presente en mi día a día y yo lo refleje. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo vivo conforme a mis valores y a lo que me enseñaron en casa y a lo que aprendí en la iglesia y a lo que aprendí con las personas con las que crecí, ¿sí? Que me hacen lo que soy el día de hoy y lo que voy a seguir aprendiendo, pues eso debe ser suficiente para quien te quiere, quien te acepte, te va a aceptar como eres. O sea, un grupo social, sean tus amigos, sean, ¿sabes? Sí. Pero como queremos estar dentro de, opacamos todo lo demás o distorsionamos nuestro yo para poder encajar y dejamos de ser auténticos. Es que eso es lo triste porque muchas veces, y eso es como a veces las personas que mantienen como esta congruencia de vida son incómodas a ciertas personas, a ciertos círculos. Y a veces también uno para mantenerse en esa congruencia hasta es incómodo para uno mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es ponerte literalmente en situaciones en donde tengan que salir tus valores a relucir y realmente no nomás en jactarte de yo soy una persona muy responsable o yo soy una persona muy bondadosa o X o Y valor que tú consideres importante en tu vida, sino que estoy realmente yo haciendo para hacer eso, para mantenerme fiel a ese valor y no solamente que quede en palabras sino en acciones. Y cuando nos encontramos con que nos contraponen y nos dicen, oye, te jactas de una cosa pero no haces o no realmente haces de lo que te jactas, ahí es cuando dicen, chin, me cacharon, pues porque te pierdes en ese proceso, ¿no? Entonces, sí, podemos moldear nuestra personalidad, eso es importante, no nos podemos quedar en, yo así soy y pues ni modo. Y pues que aguanten. Y pues se aguantan y pues así soy y pues háganle como quieran. No, claro que estamos llamados a mejorar, claro que estamos llamados a ser mejores personas y a ir forjando nuestros valores y mejorarnos, ¿sale? Entonces eso es una realidad. Pero bajo, ¿a quién, no? O sea, ¿con quién nos vamos a identificar? Entonces hay que buscar moldear nuestra personalidad de manera que se pueda identificar con la persona de Cristo, porque soy, estoy llamado a seguir a Cristo, ¿no? Y a transmitirlo, que de hecho eso viene de la mano con el punto número dos. Completamente. Que es crecer en filiación divina. ¿Qué significa eso? Filiación divina, o sea, justamente fiel a. Sí, o sea, si yo estoy diciendo que soy hijo de Dios y que soy creado por Dios y que soy hecho a imagen y semejanza de Dios, pues, ¿cómo tengo que actuar? Como hijo de Dios, ¿no? Y no significa que vas a ser como los que han visto, yo he visto partes de la serie de Chosen, los elegidos, de que, ah, vas a ir, o sea, no, estamos hablando de esta imagen y semejanza de Dios, la aterrizas al día de hoy a nuestra actualidad, que es donde la necesitamos por esta crisis social. Entonces, ¿quién se sabe verdadero hijo de Dios? Si tú te sabes verdadero hijo de Dios, vas a reconocer tu propio valor. A mí, de verdad, me da, y lo compartí hace unas semanas, me da mucha, como que se me hace pasita el corazón y me da compasión ver cómo hay personas y darme cuenta que en el día a día aquí, en la ciudad, o sea, en todos lados, hay personas que les dejan pisotear, solo porque desconocen, y tú lo dices muy bien, hermana, porque desconocen su valor, porque no saben valiosos. Entonces, se dejan humillar, se dejan pisotear, se dejan, están en relaciones tóxicas, están en situaciones complicadas por el simple y sencillo hecho, y digo entre comillas porque no es nada simple, que no se reconocen amados, no se reconocen valiosos. Créeme, eres mucho más valioso de lo que te imaginas. Simplemente, uno, estás respirando, estás aquí, tu vida tiene un propósito, tu vida tiene un propósito, y no es para estar recibiendo humillaciones, ni maltratos, ni que tengas que dejar de ser tú auténticamente para poder encajar, porque tú eres realmente alguien que Dios hizo y cuidadosamente para poder transmitir su mirada a los demás. Sí, entonces, seamos, somos, y seamos estos ojos de Cristo, estos labios de Cristo, esta mirada de Cristo, este abrazo de Cristo, pero no va a ser sencillo, porque ahí va a radicar también nuestro amor propio. O sea, yo no puedo decir que yo me amo cuando nada más busco a lo mejor mi amor propio físico, y mi amor propio interno, ¿dónde está?, ¿no?, porque también de repente muchos se van por ese lado, ¿no?, de que es que yo me amo, y si solamente se quitan en el físico, y tu mente y tu corazón, ¿dónde lo dejas?, ¿no?, entonces, en este punto de crecer en filiación divina, es como yo me voy a ir conectando con Dios para poder transmitirlo, pero yo no me puedo conectar si uno, si yo ni siquiera sé quién es, ni yo tampoco sé quién soy. Ay, qué fuerte. Justo, dice aquí, la filiación divina es una verdad gozosa, un misterio consolador. La filiación divina llena toda nuestra vida espiritual, porque nos enseña a tratar, a conocer, a amar a nuestro Padre del Cielo, y así, colmar de esperanza nuestra lucha interior. Y nos da la sencillez confiada de los hijos pequeños. Sí, o sea, esa parte, esa parte me gusta, justo la parte final. Este es un escrito de San José María Escriba, que San José María Escriba te dice, ¿sabes qué?, si vas a ser santo, estamos llamados a ser santos, pero a ser santos en cada una de las áreas de nuestra vida, ¿no? Y él es muy dado a decir, oye, tienes que trabajar, lo vas a hacer por amor a Dios, y porque vas a ayudar a tu prójimo por medio de tu trabajo, y porque vas a convivir con tu familia, porque ahí también está presente Dios, y cómo mostrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y a mí me encantan estos pequeños como clips que a veces vemos en las redes sociales de José María Escriba, San José María Escriba, y es precioso el nivel de autenticidad que él buscaba y que él vivía, ¿no? Y que nos invitaba a nosotros como jóvenes a también vivirlo y permearlo en todas las áreas de nuestra vida. Pero esa parte de nos da la sencillez confiada de los hijos pequeños, o sea, no es que tú ya porque estamos aquí o porque te estás formando ya estás del otro lado, no, o sea, la persona está más erudita en el tema teológico, en cualquier área que tú consideres bastante preparado, también es hijo de Dios y está pequeño a toda la inmensidad de lo que podemos conocer de Dios. Entonces, sí, vamos a seguir forjando, vamos a seguir buscando ese amor propio, esa espiritualidad, ese alimento de mente, de alma, de espíritu, pero al final siempre vamos a estar, o considero yo que siempre vamos a estar en esa búsqueda porque nunca va a haber tiempo suficiente para terminar de conocer la inmensidad que es Dios. Y por más que tengamos aquí todo el tiempo y me pueda aventar la Biblia dos, tres veces al año, no voy a terminar de comprenderlo porque es mucho más grande que todo, ¿no? Entonces, entender esa pequeñez y vivirla con humildad me permite estar siempre sediento y con esa necesidad de conocer y entender mejor a Dios porque en esa misma necesidad me voy a encontrar con que puedo mejorar como persona, puedo vivir un amor personal increíble con mis seres queridos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo y con todos porque reconozco mi pequeñez y la vivo con humildad. Y esa humildad también la vi a San Juan Pablo II, o sea, una persona, un santo, ejemplar, María, nuestra madre Teresa Calcuta, ella también la vivía, Santa Teresa, lo vivía con muchísima humildad y ella era, oye, pues yo nomás soy una sierva más y ella había hecho muchísimo, muchísimo y ella vivía esa humildad de, es que yo sigo y requiero todavía de Dios. Ellos se confesaban, ellos buscaban el espacio de seguir conociendo y el seguir llenándose de Dios porque nunca es suficiente. Entonces, eso también quisiera que nos lleváramos. Nunca es suficiente, eso me encantó, Mariana, y antes de mandar saludos e irnos al siguiente punto, justo eso, porque creemos que no, es que ya estoy en la iglesia, ya voy a misa, ya estoy, no, nunca va a ser suficiente para aquel amor que verdaderamente, más bien, para aquel corazón que verdaderamente irradia de amor por Dios y quiere estar conectado por Dios. Claro, va a haber momentos de desierto espiritual, va a haber momentos complicados de prueba, pero siempre está Dios. Justamente el otro día estaba con mi tía, que ahorita le vamos a mandar saludos, viendo el episodio de, en esta serie de Chosen, esta parte en donde está el, este, ah, y donde Simón camina por las aguas porque ve a Jesús, ¿no? Y que también lo vemos, lo encontramos en la Biblia, pero en esta parte en donde, pues todavía, no, si es el Señor, no, pues sí, ¿no? Y donde Simón, pues le dice a Jesús, si eres tú, pues manda a mí a ti, ¿no? Y ahí va caminando y llega un punto en el que quita la mirada y Jesús le dice, mírame a los ojos, o sea, mírame a los ojos. Y el momento en el que Simón se distrae y quita la mirada de Jesús, pum, colapsa. ¿Por qué? Y ya le pide auxilio a Dios y Jesús, ayúdame, sálvame. ¿Qué harás de Jesús? Lo levanta y dice, ay, hombre, de poca fe. O sea, yo solo te pedí una cosa, ¿no? O sea, Jesús solo nos pidió una cosa. No quites la mirada de mis ojos. O sea, es eso. Pero no. Se nos hace más fácil ver la mirada, buscar la mirada de terceros para agradar a terceros en lugar de agradar a Dios. Entonces. O creemos autosuficientes, ¿no? Ajá. De que no, es que yo, yo soy suficiente. No, a ver. No somos, ajá. No podemos solos. Entonces, dicho esto, quiero mandar saludos a las personas que tenemos por aquí conectadas y que ya nos dejaron por aquí su like, sus comentarios. Tenemos a Monse Venegas, Carmen Sánchez, José Reynoso, Blanca Solano. Un saludo Betsy, un saludo Betsy. Renberto Joaquín, Hernán Martínez, un saludo Bruno. Gaby Mesa, Soco Arellano, Camila Torres, Buenaventura Meléndez, Rubén del Toro, Yolanda López Rojas, Ángel Vargas Nieves, Olga Leticia Montoya, Sofía Cuellar, Alex Saavedra, Roger Bárcenas, Mariela Apriotia, un saludo con mucho cariño. Y tía Pili también, un saludo con mucho cariño. A Dani, que a lo mejor no está viendo en vivo, pero sabemos que Dani, de repente por ahí ve las transmisiones, nuestro hermano, mi papá, un saludo. Y comentarios, ¿los quieres leer o los leo yo? Tenemos por ahí cuatro, ¿verdad? Irene, desde San Luis, Obispo, California, Dios les siga bendiciendo. Saludos. 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 Mi tía Maena, saludos y bendiciones para las dos. Y Roger Bárcenas, saludos y bendiciones desde San Diego, California. Qué buen tema, gracias. Qué bueno que les está gustando. Recuerden que pueden dejar sus comentarios con alguna petición y nos estaremos uniendo también en cadena de oración con cada uno de ustedes. Exactamente. Y gracias a todos los que nos están ayudando a compartir el programa. De verdad, muchas gracias porque nos ayudan a que este mensaje, esto que estamos compartiendo con ustedes, llegue a más personas. Entonces, de verdad, muchas gracias por su like, por sus comentarios y por sus compartidas. Y a todos aquellos que nos escuchan y nos ven en www.valorarradio.org, pues que también nos ayuden a compartir el link para que podamos llegar a más personas. Entonces, un saludo a todos ustedes. Entonces, continuamos, Mariana, con el siguiente punto. Y quiero llegar al siguiente punto, justo con lo que mencionaste al final de lo de Simón, de que, oye, ¿por qué apartaste tu mirada de mí? ¿Por qué quitaste tus ojos de mi persona? Y dice, olvidarse de los respetos humanos. Y pienso como que esta inmensidad de Mar o esos, ese miedo que a él lo llenaba es como todo eso que el mundo nos presenta, ¿no? Todas las opciones, el pensamiento de me voy a caer, me voy a ahogar, algo me va a pasar. Y entonces nos empiezan a comer todos esos miedos. Y quitamos la mirada de a quien realmente debemos de seguir. O sea, va muy, muy, muy de la mano con el tercer punto, que es olvidarse de los respetos humanos. O sea, se... Ojo, y no significa que, ah, entonces voy a dejar de respetar al otro. No, no, no nos confundamos. Olvidarse de los respetos humanos significa que más que respetos humanos, tener respeto divino, tener respeto por lo divino, por lo celestial, que lo que nos importe sea agradar a Dios por sobre todas las cosas. Que no es, es que qué van a decir de mí, es que si yo no voy. Y es que si yo, el otro día voy a comentarlo, Mariana, en un miércoles de ceniza, pues obviamente por tema de horarios, así que ya se nos complicaba la agenda, Mariana es parte del equipo de liturgia, entonces me apoyó trayéndome ceniza a la oficina, porque yo tenía un evento y salía súper tarde, a las 11 de la noche, entonces ya no había manera que yo me diera una chance de irme. Entonces Mariana, muy amablemente cuando fue a la oficina al mediodía, me llevó ceniza, ¿no? Y en el Inter, Mariana ya han dado ceniza a varios compañeros que se lo pidieron, ¿sí? Entonces, aquí voy con todo esto. Si nosotros, o si Mariana, caso hipotético, nos hubiéramos ocultado, o ni siquiera nos hubiéramos, no, es que no, aquí estamos en la oficina y no, a ver, no significa que traigas un cartel de que hay aquí la imposición de ceniza, claro está que no lo hizo así. Simplemente fue como de, a ver, llegó Mariana y ya, este. Vengo de tal lado. Ah, vengo de tal lado, platicando normal, porque es tu día a día, o sea, porque nos agobiamos tanto en ocultar nuestra, o sea, como si tuviéramos nuestra fe, como si tuviéramos doble vida, ¿no? No, es que, ¿cómo les voy a decir que voy a misa? ¿Cómo les voy a decir que, y qué me van a decir de mí aquí, de mi ceniza, de mi cruz, ¿no? Con tanto meme que salió también, ¿no? Entonces, a lo que voy es, no, al contrario, el haberlo hecho, surgió que de los demás, dijeron, ay, yo también quiero, yo también quiero, ¿no? O sea, un acercamiento, ¿no? Un acercamiento, entonces, o sea, ahí estaba Jesús, a través de ellos en algún punto, toca también a las personas, y habrá otras que no, porque Dios nos da esa libertad, este, de decidir si lo aceptamos en nuestra vida, o si por, ay, no, es que, ¿qué van a decir? Ay, no, es que yo tengo mucho que, ay, no, sí, o sea, él, ay, no, él, ay, no, él, ay, no, y de, ay, no, te vas a, te vas a ir llenando, y cuando llegue la hora de nuestro llamado, ¿sabes quién crees que te va a decir, ay, no? O sea, San Pedro, ¿no? Así de, ay, no, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué no hiciste? Ay, no. O sea, realmente es una responsabilidad y una corresponsabilidad celestial. Tu compromiso como hijo de Dios. Eres bautizado, hay un compromiso. Como misionero de Dios. Entonces, de verdad, el motivo por el cual uno cae ante la presión social es por el deseo de ser aceptado, ¿no? O el miedo a ser rechazado. O sea, ¿en qué área, de qué lado estás? Entonces, si consideramos que ya somos no solo aceptados, sino amados y elegidos por quien verdaderamente importa, es mucho más fácil decir no a lo que debes decir no y decir sí a lo que debes decir sí y permanecer verdaderamente auténticos. Cuando yo tengo la mirada en Cristo, cuando yo tengo la mirada en Dios, cuando yo me sé amada, cuando yo me sé valiosa, puedo decir sí a lo que quiero decir sí y puedo decir no a lo que quiero decir no. ¿Por qué? Porque yo conozco mi valor. ¿Sí? O sea, un ejemplo, ¿no? El tema de la casidad. Ay, pero qué flojera, eso ya pasó de moda. Yo sé mi valor. Y yo sé por qué lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo porque, ay, que este, qué mocha y qué flojera, eso ya está pesada de moda, eso ya nadie lo hace. No porque nadie deje, o sea, no porque nadie lo haga, que, ojo, si habemos muchas personas que llevan la casidad, significa que ya no, que no sea válido, ¿sabes? Entonces, verdaderamente, en este punto de olvidarte del respeto humano, significa que tengas más presente el respeto divino. Sí, y más arraigado tu verdadero sí, ¿no? El sí celestial. Exacto. El sí quiero estar con Dios, el sí quiero seguirte, el sí quiero estar contigo. Porque también Pedro estuvo tentado en el tema de decirle, oye, Pedro, ¿me amas? Yo te amo, Señor, y te amo, Señor, y te amo, Señor. Y cuando se presentó la verdadera prueba, no estuvo ese amor. Y no quiere decir que no lo amara, sino simplemente que se tambaleó su fe como en su momento también tambaleó cuando él, cuando estaba entre las aguas, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran ejemplo de que estamos en ese caminar, tanto ellos como nosotros. Entonces, hay que ir mejorando e ir teniendo muy, muy claro cuál es nuestro verdadero sí. Y teniendo nuestro verdadero sí, teniendo claro cuál es mi seguimiento espiritual y qué es realmente lo que a mí me hace ser lo que yo soy, o sea, una persona cercana a Cristo, una persona que busca dar consejo, que busca ayudar, que busca alimentarse del sacramento, que busca confesarse, que busca formarse, dar a conocer mis convicciones, no ocultándome, ¿no? No viviéndolas lejos de, porque entonces es como en la parábola de los talentos, ¿no? Que tenemos todas estas grandes dones y formas de vida que pueden ayudar a que tu compañero de al lado, tu vecino, tu conocido, viva una vida más feliz, porque a lo mejor no sabes que esa persona necesita esa palabra de aliento para no tomar una decisión final, ¿no? Que quiera terminar con su vida. Y eso, y estás a un paso, a una palabra, a un abrazo, a una sonrisa, a un buen comentario de poder cambiar esa parte. Y si nosotros vivimos ocultando nuestro tesoro que es Dios, es nuestra vida, y vivimos, ¿no? Aquí, aquí donde nadie lo ve, y yo aquí soy feliz, y yo aquí lo rezo, y yo aquí lo veo, y no importa, estamos llamados a la comunidad, estamos llamados a que eso también se comparta. Y no necesariamente que tengas que, a ver, vamos todos aquí a rezar, y vamos a ponernos mejor como los, de repente que estamos en alguna convivencia, o estas pausas activas de que, a ver, todos vamos a hacer ejercicio, no es como tal, porque muy posiblemente no se presta, pero que no estemos bloqueados a. O sea, oye, Paulina, y esto es algo que yo le reconozco, porque yo soy una persona en ese aspecto penosa, poder estar en uno a uno conviviendo y platicando, y si se presta decir una palabra en donde Dios se haga presente, qué felicidad y qué bueno, y Dios sabe los momentos exactos, y Paul sabe que, que gracias a Dios, pues siempre me he puesto con personas y momentos exactos para dar esa palabra de aliento a ciertos amigos o a ciertos conocidos, y qué felicidad poder ser ese medio. Pero Paul es una persona que, por ejemplo, no sé, cuando vamos a los funerales, ella siempre va preparada para rezar el rosario. Y muchas veces, los funerales ni siquiera son de personas conocidas, o sea, en verdad no se ha pasado. Ay, no, que, ay, hasta, mira, hasta penita, pero no era pena no del sentido negativo, sino de que es su manera de ella expresar su fe, y lo hace de una manera estupenda. O sea, yo digo, guau, qué padre que lo pueda hacer. Y ella se, oigan, ya rezar, oigan, ya se acerca, o sea, no te voy a contar, chismecito. Chismecito, no, no, no. Ya terminaron el rosario. No, no han rezado nadie, han rezado el rosario. O sea, ya está con los familiares. Claro, claro. Y les pide autorización a los familiares de poder rezar un rosario por la persona difunta. Y todos dicen, no, pues sí, sí, sí. No, pues ya va el rosario. Y entonces Paul empieza a guiarla. No, ha habido, ha habido, ha habido, sí, rosario. La verdad es que se avienta tres, cuatro. Sí, me da un chance. Sí, me da un chance. Pero ya tiene el primero, y ya sembró la semillita, y ya sembró el espacio de orar por los muertos. O sea, ve, es una obra de misericordia muy grande, que yo lo hago, y aquí, no sé quién lo ha silencio, aquí, todo bien. Pero yo no soy así, en ese sentido yo no soy así, tú sí. Sí, y eso está padre porque al final las personas dicen, oye, ¿y cómo sabes? O ¿por qué? Y ya empiezas a dar tus testimonios y se prestan, ¿no? O empiezas a, o la gente, se te ha acercado a las personas como, ay no, mi hijo, fíjate que esto. Y se te acercan a platicarte cosas más personales, y pues es ese espacio de evangelización, ¿no? Claro, son las herramientas que Dios nos da para poder acercarse a las personas. Entonces, yo la verdad es que a mí, o sea, yo cuando voy a un funeral y veo que no están rezando, yo me colapso. O sea, porque es la oportunidad para poder orar por la persona difunta que está ahí, o sea, que su alma pueda acercarse. Entonces, cuando yo veo que la verdad, y ojo, esto sí, juzgar, pero que están risa y risa cotorreando. No me digo que no, que no, pues, porque al final de cuentas es un momento complicado. Es el momento más idóneo para poder rezar, y si lo hacemos todos en comunidad, por su alma, por el rescanso de su alma. Porque se encuentra con Dios, entonces, siempre pido autorización, y yo trato de traer, ya sea en mi bolsa o en el carro, o en algún lado traigo el rosario, y realmente, pues, no me sé en la letanía de memoria, pero siempre tengo ahí guardado en mis archivitos, en WhatsApp o en mi celular, la guía del rosario. Incluso tengo la guía de rosario, así en favorito es la guía de rosario para funerales. ¿Qué les digo? A ver, dar a conocer aquello en lo que creemos, lo que nos parece importante. Por convicción. Las virtudes que queremos respetar, que virtudes respetas ahí, ¿no? Y que esa, y esa ocasión que en primer lugar podría parecer incómoda, como a mí me parece, de repente. La incómoda de Paulina. Se convierte en una gran oportunidad para ser apostolado. Sí, porque las personas se pueden acercar, como dice Mariana, compartirte algo, y a lo mejor ya es el medio que la persona, tú no sabes si la oración de la persona era, ay, por favor, Dios, dame un mensaje, y se acerca alguien, como su servidora, ¿no? A Rosario, y oye, o puedes orar por mi hijo, por mi hija, que está enfermo, o te platica, y tú dices, voy a orar por esa persona. Entonces, tú no sabes si alguna de tus actitudes puede ser la respuesta de Dios para esa persona, ¿sí? Entonces, la verdad es muy fuerte porque nosotros minimizamos nuestras acciones, o las pasamos por alto como de, ay, bueno, pues ya la dojo. Pero yo no sé si soy el medio para que una persona pueda sentir el abrazo de Dios, el suspiro de Dios, la respuesta de Dios, y no porque, ay, no, pues yo, no, no, no. No, no, no. Porque justamente, ya lo que yo le pido mucho a Dios es, incluso hasta antes cuando voy a rezar, este, ya sea así en esos casos, o entrar en programas, Dios, que no sea yo. O sea, que no sea yo la que hable, que no sea yo la que recé, que no, o sea, no, y no es para mí, es para gloria tuya, es para darte gloria a ti, y es para darle gloria. Purificar tu intención. Exacto, purificar la intención. O sea, ¿con qué intención estás publicando, estás compartiendo, estás diciendo, estás haciendo las cosas? ¿Cuál es la intención? Y a veces uno justamente, lo que yo te invito es, pues, que purifiques la intención, para que Dios pueda obrar, obrar para bien, y que en este punto, en donde, no, la, la, la última invitación, y ya para aterrizar, es dar a conocer las propias convicciones, que tengas la firmeza para tú reconocerte, insisto, como hijo de Dios, amado por Dios, ¿sí? Impulsado por el Espíritu Santo, abrazado por el Padre, acariciado por María, impulsado por los santos, de verdad, deja tu corazón en las manos de Dios, y Dios no solamente lo pondrá en las manos de quien lo valore, sino lo pondrá en sus manos, en primer lugar, para poder acariciarlo, para poder abrazarlo, para poder apapacharlo, y poder darle a tu corazón lo que necesita. Dios quiere que te dejes abrazar por Él, para que tú puedas impulsarte a tomar esa decisión, a ser fuerte, a enfrentar esa situación, ese problema, esa complicación, esa ruptura, esa enfermedad. Yo no sé por lo que estás pasando, pero Dios sí. Lo que sí te puedo decir es que Dios quiere que tú vivas de la mano de Él, sin quitar la mirada de su rostro, pero sobre todo viviendo auténticamente, no por querer encajar con los demás. ¿Con qué terminamos, Mariana, ya para despedirnos? Pues justo, ¿no? Que Dios nunca se separa de nosotros, que Dios siempre está ahí, y que no importa las situaciones en las cuales nos hemos distorsionado nuestra realidad, distorsionado nuestra personalidad, siempre Dios busca, Jesús busca encontrar nuestro camino y alumbrarlo para volvernos a guiar hacia Él. Y si es necesario ir a buscarte y dejar a las 99 ovejas para ir a rescatarte, lo va a hacer, y que vivas en esa convicción de que el amor de Dios es incalculable, y que va a estar ahí siempre vigente para ti, hoy, mañana y siempre. Y eso fue todo por el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en una emisión más de tu programa Zona Infinito. Hasta donde el amor te encuentra. Estuvo contigo Paula Ramírez y Mariana Saavedra. Nos escuchamos la próxima. Bye.